Los puertos marítimos juegan un papel crucial en el comercio, la logística y el crecimiento económico global, ya que alrededor del 80% del comercio global se mueve por barco. Y en América Latina y el Caribe, tan solo en los cinco puertos más grandes, se mueve un aproximado de 20 millones de TEUS por año, cifra que se estima continúe creciendo. El transporte marítimo tiene objetivos de sustentabilidad de corto y mediano plazo, como reducir hasta en un 30% la huella de carbón para el año 2030 y apuntar hacia una industria cero emisiones para 2050. Conscientes del dinamismo portuario y de la necesidad de la industria, resulta indispensable contar con un aliado ideal, con soluciones de gran capacidad para dar respuesta inmediata a la problemática en puertos relacionados con retrasos causados por abandono de mercancías o la falta de vital espacio en terminales por contenedores que no han sido reclamados. Ante esa problemática, Geocycle, líder mundial en soluciones circulares en gestión de residuos, ha diseñado un modelo especializado para las comunidades portuarias de México y de América Latina. Parte de las soluciones de Geocycle en el sector portuario son retiro de sludge y manejo de aguas oleosas para barcos de servicio regular y buques tipo charter, destrucciones fiscales para terminales de carga contenerizada, recolección de residuos de manejo especial como arena sílicas, madera de trinca, plásticos, eslingas y demás embalajes en terminales de granel agrícola y granel mineral. Gestión, destrucción y protección de marca por abandonos expresos de mercancías para agencias aduanales y en almacenes y recintos fiscalizados dentro de Puerto Pará, productos perecederos, refrigerados, vinos, textiles, entre otros. Geocycle ha enfocado sus esfuerzos en diseñar soluciones innovadoras, más sustentables, cercanas a los puertos y de mayor capacidad en México y Latinoamérica. En Geocycle nos enfocamos en la transformación de los residuos en un recurso útil que se incorpora al proceso de fabricación del cemento, contribuyendo a la transición de la economía lineal a la economía circular, ya que evitamos que estos se envíen a incineración y o al relleno sanitario, alternativas de manejo de residuos menos sustentables. Las soluciones de Geocycle son avaladas por organismos internacionales que promueven nuestro proceso como una alternativa segura y sostenible que promueve el cuidado de los recursos naturales no renovables para dar certeza y trazabilidad a nuestros clientes. Nuestras instalaciones están dotadas de un sistema robusto de seguridad de primer nivel, tecnología especializada y experiencia de nuestros equipos en la gestión de residuos de la industria portuaria, que nos permite ser su mejor aliado para acelerar el camino a tener puertos más verdes y sustentables para colocarlos como referencia mundial en el sector. Geocycle trabaja para hacer de nuestro planeta un mejor lugar para futuras generaciones.